El aprendizaje de idiomas es uno de los objetivos formativos más importantes del actual sistema educativo y un reto para la sociedad española en general. La UNED, como institución sensible a esta necesidad, se ha implicado en la investigación y la elaboración de materiales para el estudio de lenguas extranjeras de forma autodirigida. Bajo esta premisa, nace en el año 2006 el Grupo de Investigación DISAL en la Facultad de Filología de la UNED. DISAL, Tecnología de la Información y Sistemas Automáticos para el Aprendizaje de Lenguas, es un grupo de investigación que se dedica al desarrollo de materiales didácticos para el aprendizaje de lenguas, especialmente el inglés. En este grupo de investigación trabajamos en el desarrollo de materiales didácticos con el convencimiento de que el aula no es necesariamente el mejor entorno para aprender una lengua. De hecho, hoy en día, con la cantidad de recursos tecnológicos, con la cantidad de exposición al inglés real que se tiene a través de internet, televisión, inglés se puede aprender en muchos entornos y es necesario aprovechar todos esos recursos. Los proyectos realizados por el Grupo TISAAL, formado por Rubén Chacón, Jim Lowly e Inmaculada Senra Silva, subrayan la autonomía, la planificación y el aprovechamiento de los recursos a través de las nuevas tecnologías como elementos decisivos en la enseñanza de inglés. Rubén Chacón nos explica el origen de la investigación y cómo cristaliza en dos proyectos diferenciados, un nuevo corrector gramatical y una herramienta que ayuda en la pronunciación y la producción oral. Estamos trabajando en el desarrollo de un corrector gramatical que permite a los estudiantes autocorregir sus composiciones y mejorar su expresión escrita a través de los errores. La idea es que el estudiante escribe libremente sobre cualquier tema y luego el software, el programa, le dice dónde tiene los errores y cómo corregirlos. Jim Lowly, autor de diferentes manuales para la enseñanza y aprendizaje del inglés, subraya la manera en la que el estudiante, de forma individual, puede aprovechar los ejercicios y los errores de redacción para aprender de los mismos y corregirlos. El corrector proporciona retroalimentación de cinco o seis líneas explicando el error. Tiene varios filtros que analiza simultáneamente la redacción desde varios puntos de vista. Hay un filtro, por ejemplo, sobre los verbos, otro filtro sobre los amigos falsos, las palabras que se parecen iguales en inglés y en español pero luego tienen significados distintos, etc. etc. varios filtros. Y luego el corrector sabe mucho sobre los errores más frecuentes de los estudiantes, los errores típicos, y a la vez, por otro lado, sabe mucho sobre cómo se combinan las palabras en inglés correcto. Más allá de ser una apuesta metodológica, el corrector diseñado por estos investigadores redunda en el beneficio cuantitativo que se ofrece al estudiante. Lo importante es rentabilizar al máximo el tiempo del estudiante. Se podrá disfrutar a partir del año que viene. Las ventajas pedagógicas son enormes. El corrector ofrece retroalimentación abundante y generosa sobre cada error. Cinco o seis líneas de ejemplos y explicación. Es muy difícil que un profesor, o dedicado que sea, pueda escribir cinco o seis líneas sobre cada uno de los doce errores que puede haber en una redacción típica de un estudiante de nivel intermedio. Yo diría que los errores son oportunidades para aprender. Y la mejor corrección es la autocorrección. Por otra parte, la UNED participa en el proyecto europeo denominado Fluency. El objetivo principal de Fluency, de este proyecto, es diseñar unos materiales de aprendizaje del inglés oral. En una primera fase, lo que hemos hecho ha sido analizar de forma exhaustiva unos corpus de inglés oral, para luego seleccionar unas aproximadamente doscientas expresiones, combinaciones de palabras muy frecuentes en inglés. Esto les permite a los estudiantes escuchar e identificar una serie de expresiones coloquiales, para luego poder incorporarlas en su producción oral. Esto generalmente no es fácil, porque son expresiones que se dicen de una forma muy rápida. Son expresiones como, I see, I know what you mean. Hemos diseñado unos materiales didácticos, unos recursos de aprendizaje de inglés oral, que incluyen estas doscientas expresiones coloquiales, y también incluye una tecnología muy novedosa que ha desarrollado el Dublin Institute of Technology en Irlanda. Consiste básicamente en ralentizar la grabación, la voz, sin distorsionar la entonación. So, I went to the doctor and told them everything. El siguiente paso ha sido evaluar estos materiales con nuestros estudiantes de distintos perfiles, estudiantes de grado, de posgrado, de licenciatura e incluso con estudiantes en centros penitenciarios. El último paso ahora es publicar estos materiales en distintos formatos, telefonía móvil, CDs, iPads, etc., para que haya acceso a todos estos materiales desde cualquier tipo de soporte. La financiación de los proyectos corre a cargo del Ministerio de Economía y Competitividad, el primero, y por la Unión Europea, el segundo. TISAAL colabora junto al CESEP en este y otros proyectos. La evolución de la metodología del aprendizaje de idiomas se ve apoyada por innovaciones tecnológicas que ahora sí nos permiten adaptar la forma en que las personas aprenden nuevas lenguas a sus necesidades diarias y a sus expectativas en el ámbito profesional o en el ámbito personal. Las dinámicas generadas y la innovación ya creada, ya puesta en marcha por el Grupo TISAAL de la UNED es absolutamente rompedora, no solo a escala española dentro de nuestro país, sino a escala global. Así lo demuestran los grupos de trabajo internacionales en los que el Grupo TISAAL está presente y los proyectos de ámbito internacional a los que el Grupo TISAAL nos ha invitado a unirnos como CESEP. La UNED y el Grupo TISAAL, en su afán investigador e innovador, encaran hoy el compromiso de diseñar unos materiales que permitan al alumno aprender inglés por su cuenta. Tras el telón de la semiterna crisis económica, este enfoque de aprendizaje práctico, eficaz y autodirigido, marca una tendencia que el tiempo y los estudiantes tendrán que valorar. El tema de nuestro grupo de investigación es docencia basada en la investigación. Tratamos de que los resultados de nuestra investigación tengan un impacto directo en la sociedad y los resultados se transfieran a la sociedad.